A.S. Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un importante evento se realizó en los días pasados en la ciudad de Quito. Se trata de Exma, una plataforma para marketing político y de otros tipos. Y tuvimos algunas personalidades en el país dictando conferencias. El día de hoy vamos a tener la suerte de conversar con algunas de ellas. Y voy a empezar presentando a Wely Altidore. Vamos a hacer la entrevista en español, en inglés, y luego en español irán los subtítulos para que ustedes nos puedan seguir. Ahora vamos a empezar. Bienvenido a Wely. Vamos a hablar con Wely Altidore. Él es muy conocido porque él se conecta con el Cirque du Soleil y otras iniciativas. Nosotros estamos contentos de tenerlo aquí. Me gustaría empezar por decirme cómo empezaste a trabajar en este trabajo muy especial. Como la escena, la gente creativa para trabajar en el Cirque du Soleil y en otras áreas que estás trabajando. Así que es casi como un accidente puro. Lo que sucedió es que yo me preguntaba un año que trabajaba con una compañía que estaba haciendo muchas grabaciones para filmes, para TV. Así que empecé con un film que se llama Snake Eyes, que fue dirigido por Brian De Palma y que tenía Nicolas Cage. Y yo estaba en charge de todos los extras. Sí, sí, el casting de todos los extras. Extras, sí. Así que es realmente así que empecé. Era para un año y cuatro años después, me cuidaba de todos los tipos de proyectos de filmes. Y realmente me encantaba. Pero siempre pensé, bueno, voy a volver a la universidad y terminar mi degree. Porque tu padre estaba muy interesado en que tuvieras un degree o estudiar en la universidad. Absolutamente. Mi padre, you know, he just wanted me to, he gave me two options in life, you know. You become either a lawyer or a doctor. So these were my two options. Then you must do something. Very classic. So, you know, at the end of the day, I wanted to go back to university. And just then I saw in a newspaper that there was this ad for, they were looking for someone with experience in TV and cinema at Cirque du Soleil for a project for six months. And I thought, you know. Again, you leave the university and go following your bills. I wrote a letter. I said to them, if you meet me, if you meet me, you will hire me. And that was really a lot of, you know, very audacious. But actually they met me and they gave me the job. And six months became 16 years in this great company. You developed a kind of talent to find the right people for the right job or the right scene or whatever you are doing at Cirque du Soleil or the movies or TV. How kind of smell, what kind of smell do you develop to get the correct people? Yes. Well, I think what it developed in me is having the chance to go around the world and find the most amazing, unusual, special talent. People write to you or you start to search? Well, they would write. They would, you know, that was pre-YouTube, you know. So people would write to me. They would send a videotape cassette like a VHS, you know, for your millennial audience. VHS is those tapes that we used to put on machines. Almost impossible to imagine. And so that's how, you know, I would really discover new talent. And you travel all around the world. I would be sent around the world to find talents. I would read something in newspaper and say something happened special in Quito, a new movement of dance. Yeah, go there. Send, go see what's happening, meet someone. And then I would look for someone with a point of view. Someone with practicing his art with this kind of unique, special expression. That's always what I would be looking for. And this eventually became for me the belief that in all of us there's those superpowers. And I always look for the superpowers in other people. That is extraordinary will be. And can you tell us some very special experiences? I know for sure that all of them are beautiful and extraordinary experiences. But ones or some of them that are the most extraordinary or something that even you, with all your experience, surprise you. Yes. It's a very special talent or some approach. I mean, there's, you're right, there are so many stories, so many experiences. Certainly, you know, here at Exma, I had the opportunity to talk this morning about my experience visiting North Korea. And how it was transformative for me. But I also can think of the scouting trip that I did in South Africa. And I want to say it was in 2003 where eventually I met the mother of my daughter. And, you know, so there's so many stories, but it's really meeting incredible people, people with all kinds of really unique talent. That you cannot forget South Africa, for sure. Yes, yes, I cannot forget South Africa. And what are you planning for the future? Because I understand that you end a relationship with Cirque du Soleil. Are you doing some other things? What are your plans or dreams for the future? Yes. So in 2016, I had this opportunity to write a book. And this opportunity came in a very unusual way. I wrote, almost like as an affirmation. I wrote, you know what, I think that when I look at my practice as a creative leader, I think it's called creative courage. And I wrote that, you know what, I think it could be really interesting to write a book about creative courage. And 48 hours later, I received an email from a publisher, one of the biggest in the world, that asked me if I was interested to write a book. And, you know, so it gave me this opportunity to leave Cirque, focus on that project and really share a little bit of my own approach to leadership and to build amazing, creative, innovative culture at work. What do you think will be, and it's very personal, about all these last years, especially with all the media, the digital era, about the perception of young people. I am, I am, I'm sure you are very young, but youngest people, even. Because it's like something happens in a certain moment. And again, other thing, another thing, and people doesn't have a memory. That doesn't maintain the memory of stories, of relationships. It's like one of the best known authors, Baumann, says the liquid love. How do you feel this, in this moment and in the future? Well, I'm really inspired by this moment. I think that behind the passion that we see, for example, the millennials, you know, and it's hard to put all the millennials in the same bucket. You know, they're so different. But certainly, I think, whether it's millennials or all of us, yes, technology is powerful and it's designed to make us a little bit addictive to its power. Yet, what's really comforting for me is that people are still hungry for those connections. People are still hungry for meaning. People are still hungry for something that's real. Sometimes it's just that they don't know how to ask for it. It's so easier to have access to that screen. But at the end of the day, a great story, a great experience. People are looking for love. And if they can't find love, well, maybe liquid love is good enough. But it's never as satisfying as that real connection. That's why you have this conference here where you have, you know, almost 2,000 people meeting in that place for those very connected. Interested in relations. Absolutely. Absolutely. It is true. People are afraid during these times to lose the jobs because the robotic era is coming. I'm sure that no, no, any new bodies will be able to do your job. Yes. But a lot of people are afraid, like, saying what I'm going to do in the future. I need a message from you to the old people that are watching our TV show about the future and how you envision it. Well, what I see is this incredible opportunity for an economy that's not only based on people, but it's based on generosity. And I think that we're probably the best people in the world to express and live through that generosity, to work from a generosity standpoint. There's this beautiful expression about being emotional workers. And I think that's really something that's difficult for a robot to do. And emotional work, generosity work, that's work of meaning. That's work of moving people, of touching their heart. And again, that's something that maybe machines can do a lot of those other things. And it's great. But our own 2080, our own, like, zone of genius is actually this ability to create those connections. Human beings. Absolutely. Excellent. Thank you, Welby. We had a pleasure to talk with Welby Altidore. Él nos ha entregado una serie de consejos súper interesantes y podemos mirar con más emoción el futuro. Aquí nos ganamos la vida con el cine. Blanca Nieves González Toral. Aquí nos identificamos con las películas. Aquí nos marcan las historias. Aquí realmente vivimos el cine. Te invitamos a disfrutar de las mejores películas, cortos y detalleres cinematográficos para profesionales y estudiantes. Ven del 19 al 26 de octubre a Cuenca, a la séptima edición de Festival de Cine La Orquídea. Prefectura de la Suay. Lo hicimos juntos, lo hicimos bien. Enseñar es el arte de ayudar al descubrimiento. Es poder cambiar vidas con la mezcla perfecta de tiza y desafíos. Es enseñar a pensar no solo con la mente, sino con el corazón. Es saber que se tiene la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Enseña creando curiosidad. El aprendizaje es un proceso para toda la vida. Anímate. Participa. Descarga las bases. Gana fabulosos y merecidos premios. Comparte con otros docentes del mundo. Postúlate ya. Decimo Primer Concurso Nacional y Sexto Iberoamericano de Excelencia Educativa. Grupo TV Cable. Contrata hoy Internet más Televisión o Triple Pack. Y te damos tres meses gratis de Internet más un mes gratis de Televisión. Contáctanos ahora al 600-0101. Grupo TV Cable. Más para tu vida. Cuando Marcos fue diagnosticado con diabetes, supo que muchas cosas iban a cambiar. Tenía que aprender. Buscar apoyo. Hacer equipo en familia para una mejor alimentación. Ser disciplinado con sus controles mensuales. Y tomárselo suave con el negocio. Esas famosas hamburguesas que, irónicamente para él, están prohibidas. Marcos piensa que lo mejor de Guayaquil es la atención gratuita de sus doctores. Su amabilidad. Sus medicinas. Para los suyos, lo mejor es Marcos, que sigue adelante, como las miles de vidas que se salvan cada día. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Gracias por continuar con nosotros en este programa. Tenemos la suerte de contar con el señor John Hopkins. Él es creador de un esquema que se llama Economía Creativa. Y tiene un último libro relacionado a creación ecológica. Cómo podemos pensar en trabajos prósperos. Ha venido a dictar una conferencia aquí en la ciudad de Quito. Y tenemos la oportunidad de hablar con él. Vamos a pasar al inglés para poder realizar esta entrevista. Bienvenido, John, a esta entrevista. Yo estoy muy feliz de que lo aceptaste. Y queremos saber sobre ustedes, sus ideas. ¿Cómo desarrollar trabajos adecuados en un ambiente como en Latinoamérica, en un país como Ecuador? Y usando las herramientas que tenemos ahora con mucha imaginación, con mucha tecnología y la ciencia. Gracias. Gracias. Bueno, es una gran pregunta. Yo he trabajado en Londres más de mi vida. Y un año, 20 años, el gobierno de Londres, el gobierno de la U.K., desarrolló su idea de la economía de la economía. Y el presidente dijo, que el futuro de la ciudad depende de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. No dependen de la ciudad de la ciudad. No dependen de la ciudad. No dependen de la ciudad, de los commodities, de la gas. No dependen de la gente. Y la capacidad de usar su imaginación en su trabajo y de valor en su trabajo. Y le decía, la prosperidad del país. y estaba hablando no solo de la economía, de la economía, de la economía y de la economía, pero también de la bienestar social y la felicidad de la vida. Sí, porque muchos políticos o economistas no están hablando de la felicidad, pero es el botón de la vida. Economía es becoming menos y menos relevante, me siento decirlo, porque muchos de mis amigos son economistas, pero se han convertido en la economía, pero se han convertido más y menos relevante para nosotros entender lo que queremos hacer en la vida, por lo que hacemos lo que hacemos y lo que queremos hacer. La psicología es tan importante, pero los gobiernos y los medios tendrán a tener en los economías, que tienen números, y tenemos que usarlos cuando son relevantes y necesarios, pero tenemos que entender que todos los modelos económicos no se relacionan con la razón por la que trabajamos, en términos de personal fulfillment, ni al valor de la adecuación que el individuo de la imaginación puede dar a la empresa. ¿Cómo el educación tiene que tener todo esto que estás diciendo? Porque al menos la educación es una de las más importantes, probablemente la más importante. Es crítica, y creo que cada país sabe eso, muy pocos países saben lo que hacer sobre eso, desde la fase de la universidad, desde la fase de la escuela, desde la fase de la dosis, desde la fase de la edificación y desde la fase de la segunda fase y desde la fase de la segunda fase. and most governments and most institutions go either on the former primarily or they prioritise the latter, what we haven't quite got right yet is how to balance passing knowledge and encouraging creativity and then which makes it even more complicated how to make sure that that balance is right for that particular child at that particular age because, which most schools don't understand and most economists don't understand everybody's different and all the girls and boys when they are very young they are very creative I don't know any boy and girl and small kids that they don't want to write on walls a white wall it's fantastic and to do things that are amazing but they go to school and end the creativity they lose it they lose it between the ages of one and four humans are the most creative they would ever be and they are not embarrassed by failing the concept of failure doesn't come into it doesn't exist then we go to school we go to school for good reasons we have to learn the knowledge and we have to learn how to behave and we have to learn we are not the most important person on the planet for a good reason but to do that we go into that process that machine where we sit in rows you know sit up like this and we behave and we are told what to do and for most people the shock is so great that the creativity just withers and dies and the only place young people can be creative is in the art class or in private and most people never quite recover from that and they tend to think that creativity is is in some way naughty it's naughty you know it's disobedient and it is it can be naughty and it can be disobedient and somehow it's not central to my development it does not affect how well I will do at school it's marginal it's almost irrelevant it's marginal but parents and the state government pay a lot of attention to it they talk about it but very few schools manage to understand that people do need to express their creativity all the way through their schooling their college and indeed of course are adult lives we need to go on learning I talk about learning education systems which are run by governments and they're compulsory and they're run by the state they're compulsory and they are age limited so when you stop going to school you never go back learning starts when you're a child and you're drawing on the walls and hopefully it continues while you're at school and then if you're lucky you continue to do it until you die and the creative people that I know they learn they never stop learning and if they stop learning they actually do stop being an artist it is quite interesting you wrote that book creative ecologies we're thinking it's a proper job how do you define the creative ecologies because now everybody's talking about ecology climate change and all these things I don't know about the concept that you are leading in this creative ecologies it would be excellent for us to know a little bit more I was trying to identify the circumstances the conditions under which people feel free and confident to express their creativity for example laws what are the conditions more social conditions so I borrowed a lot from ecosystems and ecology I took a very strict scientific attitude towards it so in my view ecology is not necessarily a good thing it's neutral it's neutral you can have a good you can have an ecology which is good for some and bad for others there's a modern feeling now that everything that is ecological is good that is scientific nonsense and I'm sorry I stopped away from that and I identified four characteristics of a creative ecology you have to have change in the system and you can't be static you have to have change the change has to lead to diversity so it can't be the same thing happening again and again and again then you have to have learning you have to have organisms and systems that learn from each other from the system and then having learned something they change their behavior so change in diversity learning and adaptation and I think the two most important pairs are learning and adaptation and it's very close to being a definition of creativity you're looking around the world in a big way or small way you're seeing what other people are doing you're looking looking to see what interests you and could you do it better or something in a way that is more pleasing to you and once you see something that you could do better or in a more pleasing way then you change your attitude and your behavior and you do it differently totally agree then learning and adaptation that would be a key issue at last I want to ask you a question about you probably don't know how Ecuador is behaving in many issues but what do you think will be the best environment here in a Latin American country with the conditions of Ecuador to create an environment that is good for creativity and for business because at the end we're talking about economy and business also it's business it's absolutely business to have good business very clear about that yes yes it is true so how do you imagine a country that could be offering the best conditions I spend all of my time working on this two things come up again and again the first is a public commitment at the highest level like the president the creative economy creativity the creative economy is the future of the country that unless you have a well-educated workforce or society that feels free to use its imagination the country will contract and at one level become uncompetitive at another level will diminish in well-being so you have to have a very high level from the top commitment and that person then has to have a fixer at a very senior level too who says that message day after day after day after day and and what is the message two things one it's it's a question of encouraging people to be confident I said downstairs today that creativity does not ask permission yeah creative does not like for example using red socks well no no I'm teasing you I'm teasing you I don't ask permission about my I could change my color at any moment yeah of course very disruptive it's 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 ambitious it's determined determined it's single-minded and you've got to have a society no ask for permission doesn't ask for permission it is very important and then secondly the government has got to ask industry business in every sector how can we help government can't do this it's so complicated they've got to go to industry and they say okay we've got our laws which are wonderful for oil and gas and commodities and farming and manufacturing and that's all sorted but maybe they're not good for the creative industry the better is to think about the brain and the creativeness thank you very much thank you gracias amigos y continuamos luego de una breve pausa creo que aquí hay algo sustancial en lo que dijo el profesor Hopkins es el tema de los valores de la educación la creatividad el cerebro de las personas vale más que cualquier bien que podamos tener en el planeta y en el país gracias y continuamos aquí nos ganamos la vida con el cine blanca nieves gonzález toral aquí nos identificamos con las películas aquí nos marcan las historias aquí realmente vivimos el cine te invitamos a disfrutar de las mejores películas cortos y de talleres cinematográficos para profesionales y estudiantes ven del 19 al 26 de octubre a Cuenca a la séptima edición de Festival de Cine La Orquídea Prefectura de la Suay lo hicimos juntos lo hicimos bien enseñar es el arte de ayudar al descubrimiento es poder cambiar vidas con la mezcla perfecta de tiza y desafíos es enseñar a pensar no solo con la mente sino con el corazón es saber que se tiene la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo enseña creando curiosidad el aprendizaje es un proceso para toda la vida anímate participa descarga las bases gana fabulosos y merecidos premios comparte con otros docentes del mundo postulate ya decimoprimer concurso nacional y sexto iberoamericano de excelencia educativa con la nueva red nacional de fibra óptica del grupo tv cable tu velocidad de internet y entretenimiento nunca se detiene si aún no tienes el doble pack o triple pack de grupo tv cable contrata hoy internet más televisión o triple pack y te damos tres meses gratis de internet más un mes gratis de televisión contáctanos ahora al 600-0101 grupo tv cable más para tu vida lo mejor de Guayaquil es que somos esforzados hábiles madrugadores con unos pocos ingredientes creamos un negocio como Isauro él tiene sueños al igual que Katy María y Berta una cocina propia una nueva refri la ilusión de vender en casa sueños posibles con la banca de oportunidades créditos otorgados por la alcaldía la CFN y el Banco del Pacífico para 60.000 comerciantes autónomos la verdadera igualdad es la igualdad de oportunidades una mano que se extiende para ti y para ellos un impulso al ingenio y al talento y eso es lo mejor que tenemos lo mejor de Guayaquil eres tú gracias amigos por continuar con nosotros y ahora sí lo vamos a hacer en español tenemos a una invitada se llama Elia Guarduyola ella es española y ha venido a participar en el evento ECMA tiene una marca personal que se llama Serendipia y ha trabajado mucho en lo que ella llama la humanización de las empresas y marcas así es que bienvenida Elia un placer muchas gracias empecemos por el comienzo ¿cómo te empezaste a interesar por el marketing por la publicidad por el relacionamiento público? en realidad yo vengo del mundo del turismo donde terminé siendo directora de hoteles y donde la experiencia del usuario es imprescindible realmente cuando tú vas a un hotel lo que esperas es estar igual de bien que en tu casa o mejor que en tu casa y lo que necesitan las marcas como hoteles es que esos clientes se sientan bien exacto y veo una experiencia memorable que vuelvan a sus casas diciendo wow he vivido momentos wow ese factor sorpresa con ese hotel y con esas personas no solo el alojamiento no solo la gastronomía sino los propios trabajadores de esos hoteles por eso hablo de humanización de marcas entonces ¿cuándo se dio el switch de hoteles al marketing? cuando estaba trabajando en Almería en el sur de España estaba de subdirectora de hoteles y me tocó también gestionar toda la parte del marketing el marketing puede vivir sin el turismo pero el turismo no puede vivir sin el marketing y ahí empecé a enamorarme locamente del marketing y todas aquellas estrategias que podían conllevar mejorar la calidad de los productos de los servicios y la satisfacción la experiencia de usuario y te empezaste a relacionar también con otro tipo de empresas ya no solamente con las de turismo exactamente ¿cómo fue la percepción de esas empresas respecto a tu propuesta? bueno ahí hubo una transición bastante grande yo dejé de trabajar como directora de hoteles sigo teniendo clientes que son hoteles pero yo recuerdo que me fui hace yo soy catalana de Girona soy catalana bella ciudad muy linda es preciosa y ahí está el Can Roca ¿no? sí el señor de Can Roca estaba allí claro maravilloso los hermanos claro los hermanos eso sí es una experiencia total esa es una experiencia fantástica desde que se entra y empiezas la degustación sabes cuando entras pero no sabes cuando sales el caso es que me fui a Madrid por amor el amor se terminó yo me quedé en Madrid ahora actualmente esto hace seis años actualmente estoy emparejada y muy feliz pero por aquel entonces yo me puse por mi cuenta dejé de trabajar por cuenta ajena y empecé a trabajar mi marca fueron dos años y medio muy duros porque la gente esta marca es Serendipia no empecé con otra marca Digital Marketing es Serendipia pero ahora es Serendipia sí 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 se ha convertido la Serendipia es esa causalidad sí una casualidad basada en una causalidad exactamente ese encuentro fortuito mientras estabas buscando otra cosa completamente diferente mis principios como persona autónoma en mis marcas personales fue dura porque la gente me cerraba la puerta y ahora esas mismas personas son las que me vienen a tocar te buscan sí pero fue duro pero no tiré la toalla y aquí estoy habiendo crecido 2016 fue un año de crecimiento profesional muy grande y de sufrimiento emocional muy grande porque me separé pero me ayudó a crecer claro pero ahora estás hablando de marketing emocional experiencial storytelling story doing cuéntanos porque hay mucha gente que no está familiarizada con esos conceptos que entraña en cada uno de ellos bueno yo creo que son marketing emocional marketing experiencial todo lo que es crear una love mark esa marca que que quieres incondicionalmente toda la parte de story doing storytelling todos son primos hermanos porque se basan en ese objetivo de enamorar al usuario a mí no me gusta hablar de consumidores me gusta hablar de personas entonces las marcas tienen el poder de esa estrategia utilizarla para o sea esas disciplinas utilizarla para sus estrategias de contenidos como a través de las emociones creamos un vínculo afectivo un mix de unión emocional entre marca y consumidor entre marca y usuario entre marca y persona de esta manera a fecha de hoy los usuarios queremos ser parte de las marcas ya es una comunicación bidireccional ya no es como antiguamente en la web 1.0 que era una comunicación absolutamente bidireccional entonces ahora hay un diálogo mayor exacto sí ahora cuando tú nos estás hablando sobre la marca la marca es una cosa pero tiene que ir acompañada con la verdad porque la gente honestidad busca la marca se enamora de la marca pero eso es un membrete pero detrás del membrete hay algo más ¿qué es lo que recomiendas a tus clientes que haya detrás de la marca? yo tengo tres palabras mágicas que son pasión, empatía y promesas la pasión porque yo no concibo hacer nada sin pasión yo como veis soy bastante intensa y no concibo hacer nada sin pasión porque además la pasión la transmites la empatía es la única forma de poder conocer no solo los hábitos de las personas no solo el comportamiento de las personas sino también sus inquietudes hablamos siempre de Big Data como ese concepto de recabar datos tangibles pero nos olvidamos del Small Data de esos datos intangibles que le vuelven particular a alguien sí esas inquietudes no nos paramos a pensar como marcas qué inquietudes o qué le preocupa a ese consumidor a esa persona para poder abastecerle para poder cubrir esas necesidades y promesas toda marca debe prometer algo y cumplirlo cumplirlo así es porque si no esa honestidad consumen una vez o son usuarios una vez y se acabó pero ¿por qué? porque las promesas comprometen y cuando tú te comprometes generas la cuarta palabra mágica que es confianza y los usuarios a fecha de hoy están perdiendo esa confianza en las marcas porque hablan mucho y hacen poco y para mí es importantísimo Woody Allen decía de tantas frases las cosas no se dicen se hacen porque al hacerlas se dicen solas y para mí es una premisa imprescindible ahora Serendipia ¿qué está significando para ti en lo personal como realización de lo que tú soñaste o quisiste hacer? es curiosa la pregunta y me encanta porque nunca me había planteado hasta dónde llegaría o dónde quería llegar y me estoy encontrando que estoy llegando con mucho esfuerzo con mucho trabajo ¿más allá de lo que tú soñabas? ¿o no? creo que siempre soñamos alto si no, no llegamos a soñar alto pero con los pies en el suelo hace unos días me enteré de que había sido seleccionada como una de las 15 personas más influentes del marketing digital de habla hispana yo recuerdo que lo publiqué en mis redes sociales pero a los 5 minutos de publicarlo yo no me acordaba de lo que había publicado seguía trabajando para seguir aprendiendo para seguir aportando y para seguir siendo mejor creo que es la base fundamental para para seguir y siempre ponerse más metas más propuestas más sueños que cumplir absolutamente al final los sueños ¿los tatuajes tienen algo que ver con Serendipia o con qué? todo con mi persona yo creo que son parte de mi marca personal de hecho Serendipia obviamente es parte de mi marca personal profesional y personal ha llegado de hecho no tanto ahora pero cuando yo empecé con el tema de Serendipia en España no estaba muy conocido el nombre y cada vez que alguien hablaba de Serendipia o alguna marca hablaba de Serendipia me escribía la gente de mira esta gente está hablando de Serendipia claro ahí está una película Serendipity Serendipity muy buena muy recomendable y la gente empezó a relacionar Serendipia con Elia Guardiola todos los tatuajes significan pero hay muchas hojas porque el otoño para mí es el otoño es tu estación favorita sí petricor por ejemplo significa ese olor a tierra húmeda cuando caen las primeras gotas de lluvia y hay unos cuantos más que son palabras que son parte de mí que están ya guardados no, no, no en absoluto aquí tengo resiliencia porque mi vida no fue fácil y aprendí a ser resiliente a salir adelante de las adversidades de lo que has visto de lo que has visto en Ecuador en estos días o horas que estás ¿qué sientes del público de las expectativas de las cosas que se están haciendo? que tengo que volver y más días es mi primera vez sí, es mi primera vez y recuerdo que cuando bajé del avión estábamos aterrizando y todo era tan verde tan montañoso que la diferencia con Madrid ¿no? bueno, no porque yo vivo en el campo con lo cual a disfrutar la ciudad y el país porque el país ofrece muchísimo la gente además es maravillosa súper amables súper cercanos perceptiva respecto al mensaje que das sí, mucho de hecho me ha encantado el feedback que he recibido de mi charla ha sido como wow me he emocionado yo soy de la grima fácil y como soy poco crédula en estas cosas cuando se me elogia siempre me emociono qué bien muchas gracias y mucha suerte un placer muchísimas gracias con Elia Guardiola que nos ha hablado sobre su vida sobre su marca sobre sus aspiraciones regresamos luego de una pausa gracias Hidalgo e Hidalgo Constructores contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Saludos Latinoamérica les habla José Levy soy corresponsal de CNN en español desde hace ya casi tres décadas de hecho la caída del muro de Berlín al final de los años 80 pude ya cubrirla para CNN y ahora me gustaría destacar lo importante que es un compromiso con la educación por eso por eso la importancia de la fundación de la fundación FIDAL en Ecuador en América Latina es importante contar con maestros comprometidos capacitados reconocidos por su labor de hecho tenemos que ser muy conscientes de que el futuro de la humanidad en gran parte depende del futuro de la educación gracias saludos desde Jerusalén enseñar es el arte de ayudar al descubrimiento es poder cambiar vidas con la mezcla perfecta de tiza y desafíos es enseñar a pensar no solo con la mente sino con el corazón es saber que se tiene la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo enseña creando curiosidad el aprendizaje es un proceso para toda la vida anímate participa descarga las bases gana fabulosos y merecidos premios comparte con otros docentes del mundo postulate ya decimoprimer concurso nacional y sexto iberoamericano de excelencia educativa aquí nos ganamos la vida con el cine Blanca Nieves González Toral aquí nos identificamos con las películas aquí nos marcan las historias aquí realmente vivimos el cine te invitamos a disfrutar de las mejores películas cortos y de talleres cinematográficos para profesionales y estudiantes ven del 19 al 26 de octubre a Cuenca a la séptima edición de Festival de Cine La Orquídea Prefectura de la Suay lo hicimos juntos lo hicimos bien con la nueva red nacional de fibra óptica del Grupo TV Cable tu velocidad de internet y entretenimiento nunca se detiene si aún no tienes el doble pack o triple pack de Grupo TV Cable contrata hoy internet más televisión o triple pack y te damos tres meses gratis de internet más un mes gratis de televisión contáctanos ahora al 600-0101 Grupo TV Cable más para tu vida qué bueno es que en Guayaquil existan centros de apoyo para personas con discapacidades visuales auditivas y de lenguaje pero lo mejor son esos seres como Ian que se convierten en el instrumento para transformar otras vidas las barreras son solo mitos es el talento lo que traspasa nuestros sentidos al final del día son los maestros como Ian quienes se sienten privilegiados agradecidos por aprender a mirar con el alma a escuchar al tocarnos a decir con la fuerza del amor y la valentía lo mejor de Guayaquil eres tú gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar ahora con el creador de esta plataforma y de este evento que se llama EXMA que transcurrió hace pocos días en la ciudad de Quito se trata de Fernando Ansures de nacionalidad mexicana pero entiendo que la plataforma comenzó en Colombia no sé si esto es cierto en todo caso vamos a hablar con él y sobre sus múltiples intereses bienvenido gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todo auditorio Fernando ¿cuándo decides trabajar en el tema de marketing relaciones públicas trabajo con los diferentes auditorios y los diferentes clientes? mira yo creo que desde que decidí estudiar mi carrera estudié marketing ah bueno estudié estaba ya predestinado estaba predestinado me gustaba mucho hay gente que de repente dicen bueno ¿y por qué terminaste trabajando en eso? porque estudié esto pero no me gustaba ni lo que estudié y no me gustaba ni lo que terminé trabajando yo amaba el marketing lo tuyo fue vocacional vocacional entre el marketing y las ventas porque además para mí la línea divisoria no es tan grande es el conocimiento de un consumidor de una persona y con el marketing muchas veces vendes intangibles completamente ¿qué diferente es vender cosas que se tocan de intangibles? porque tienes que formular mucho mejor la idea la propuesta de valor o la promesa de valor tiene que estar mucho más creada y tienes que convencer y tener más argumentos cuando se trata de un intangible por supuesto y tienes que ser mucho más congruente y constante porque los intangibles varían es decir y además lo mínimo que estableces es lo mínimo que te van a pedir después en un intangible como el servicio por ejemplo si tú brindas un mejor servicio como parte de tu propuesta de valor que le llamaríamos marketing la próxima vez que tú me regales un chocolate si tú me regales un chocolate porque eso te genera una mejor experiencia a la hora de traerme la cuenta la próxima vez que me trague la cuenta voy a esperar a que me des un chocolate claro porque ya generaste una costumbre pero rapidísimo exactamente lo mismo pasa cuando te saludan con un hola y te dan tu nombre en uno de estos cafés de moda como Starbucks te ponen tu nombre lo mínimo que vas a esperar no solamente en ese cliente sino en la categoría en general ¿hasta dónde llega? hasta donde tú quieras que llegue porque ya parece que todas las experiencias se han vivido que todas las cosas se han saturado ¿hasta dónde llega y hasta dónde puede crecer la imaginación y la capacidad de innovar? yo creo que va a avanzar tanto que va a regresar a las bases como lo hace siempre a lo más sencillo a lo más sencillo como cuando hablamos durante tantos años de fast food y ahora estamos regresando a la slow food a la comida de la abuela a las cosas cocinadas en barro no en GMO no sé qué comidas saludables comidas tranquilas cocinadas en casa así va a pasar con los intangibles a un tope máximo de saturación y luego viene una curva descendente sí aunque vamos a regresar a esa base en donde te personalizo la experiencia te hago sentir humano te hablo como persona quizá hasta por tu nombre sí vamos a tener muchas cosas que nos va a dejar la era digital es decir la automatización la rapidez de las comunicaciones la rapidez de las comunicaciones todo lo que se llama el big data y que finalmente no es más que ahora puedo conocer más de ti en menor tiempo y conocer en tiempo real qué es lo que a ti te gustaba para personalizarte la experiencia y así regreso a la base que es recordar quién eres tú cómo puedo satisfacer tus necesidades y cómo puedo satisfacerlas de una forma única que te haga diferente al resto de mis clientes Fernando por un lado está el vendedor el marquetero y por otro lado está el emprendedor ¿cuándo das el salto de ser un marquetero a ser un emprendedor? Mira yo trabajaba en Coca-Cola me mandaban a Asia había algunos temas familiares que yo no quería sacrificar y finalmente decidimos no dar ese salto cuesta trabajo claro porque estás acostumbrado a que te paguen un salario no solo eso yo estaba director general expatriado me pagaban hasta la risa y dejas de tener un equipo directivo al que podías valga la redundancia dirigir tener reuniones de trabajo que retroalimentan tu capacidad todos los días a que de pronto estás solito de repente estás solo y cuando empiezas a tener dinero para contratar equipos pues el presupuesto que tienes no te alcanza para contratar el mismo nivel de personas que tenías entonces tienes que volverte muy buen coach muy buen desarrollador de personas mucho más humano mucho más rápido mucho más intuitivo y mucho más humilde porque hay muchas cosas que como hablábamos de regresar a las bases tienes que volver a regresar a las bases para volver a aprender a hacer las cosas y cuando las vuelves a hacer dices bingo mi cabeza otra vez se está expandiendo se está reinventando y creo que hay una fórmula muy bonita porque ya no caes en una rutina y siempre tienes que estar innovando y creando nuevas cosas nuevas expectativas de esa capacidad de emprendedor nace Exma de esa capacidad de emprendedor nace primero Liquid Thinking que es una consultora ese holding que sigue existiendo le hace consultoría a varias compañías transnacionales en varios países y una de esas es una revista y un evento que existía en Colombia después de hacer una asesoría a una consultoría se le dice a esta revista de este evento tú tienes las capacidades para salir y expanderte y crecer en otros países se le hace la consultoría y el personaje que estuvo hablando en Exma que es Juan Pablo Nera me dice perfecto te lo vendo ya se llamaba Expo Marketing le redujimos el nombre le pusimos Exma y replicamos lo que habíamos le tenías fe a ese producto le hicimos la consultoría y nosotros creemos vieron las posibilidades que tenían en los procesos de consultoría igual que que en la vida encuentras charlatanes y gente que verdaderamente estudia y se pregunta cómo puede mejorar a una persona a una empresa a un servicio eso hacemos nosotros y desde ahí empezamos a decir bueno cómo cómo aplico este plan que le había hecho a mi cliente y seguimos el plan a cabalidad al pie de la letra eso fue hace cuánto tiempo cinco años crecimos a Bolivia después nos fuimos a Dubái a Jordania en Dubái hacen también hacemos un social media summit by Exma en Dubái porque ahí se requiere esa capacidad que es de redes sociales particularmente en Bolivia Dubái Jordania Panamá Colombia Ecuador México muy bien y ahora en Estados Unidos el 5 de noviembre vamos a hacer un programa de realidad virtual y de realidad mixta porque es parte de lo que se viene en el futuro ahora estás basado en la Florida estamos basados en la Florida hay varios libros también en el intermedio cuéntanos sobre esos libros como Liquid no Liquid Thinking si aquí ahora es Exma Editorial todo lo pusimos debajo de Exma lanzamos El Consumidor es el Medio El Consumidor es el Medio lo que trata de decir es en un mundo en donde todo está digitalizado tecnificado donde el marketing te hablaba a través de la televisión y te decía compra esto haz esto te esperaba que tú reaccionaras nos damos cuenta que al estar conectado en doble vía si tú tienes un Whatsapp mandas un mensaje esperas que te lo contesten y rápido inmediatamente porque si no ¿dónde estás? ¿cómo está cambiando la vida el Whatsapp? porque yo digo hubo una transición entre el fax de mi época que uno pensaba que era lo máximo que le llegaba la hojita casi mágica cuando llegó el email el fax desapareció y yo siento que está pasando lo mismo con el email que está cada vez yo lo uso menos mucha gente lo usa menos porque el Whatsapp ahora te transmite todo lo que quieras pasarlo al comienzo eran mensajitos cortos pero ahora puedes mandar es el nombre del juego porque un mail de pronto te tardas en responder claro no lo respondes los spams los del banco los de las amigas hasta que los revises ya pasó o te da pereza pero estás con tu celular ahí contestando Whatsapp y esa prontitud es la misma prontitud que te llevas a las redes sociales Twitter Facebook Instagram LinkedIn todas estas redes sociales tienen doble vía y cuando tú le mandas un mensaje a alguien esperas que te conteste que haces con los medios tradicionales no te contestan hay una preocupación y esto me gustaría consultar contigo por favor Fernando frente a lo que conocemos como fake news que están invadiendo todo el Whatsapp es una de las principales herramientas para transmitir fake news y por supuesto el Twitter y todo frente a las fake news está empezando a recuperar prestigio la prensa escrita sí claro es increíble esto pero está pasando y la radio y la radio porque la gente le da más credibilidad ya porque cuando empiezan a circular noticias creo que todos hemos sido víctimas de fake news y te empiezan a abarrotar y a decir qué pasó y esto y lo otro dices Dios mío no puedo creer lo que está allí de acuerdo y estás dando en el clavo del punto central lo neurálgico del libro el consumidor es el medio y él decide qué toma qué es lo que cree a qué le da veracidad qué deja ir y qué va convirtiendo en una nueva verdad o una nueva realidad entonces el consumidor dejó de ser solamente escucha para convertirse en vocero de la noticia continuando con este tema del diario continuando con este tema de las noticias y saliéndonos un poquito de las fake news donde tienes completa razón hoy un reportero el mejor reportero puede ser cualquier ciudadano que con un teléfono celular esté en la noticia como pasó con el avión que se cayó en el río y el primero que tomó o las torres gemelas o miles de momentos que no llega la noticia antes que una persona que lo puede subir a sus redes sociales indudable por eso el consumidor es un medio y hay que claramente ser honestos con él hay que ser íntegros pero también hay que ser rápidos ¿por qué? por esta parte por el vértigo en el que vivimos de acuerdo hay que ser rápidos y hay que ser simples si a ti te llega un manual y yo hago esta pregunta cuando doy las conferencias compras una televisión por lo menos los hombres somos muy así y viene el manual ¿lo lees? no, por supuesto que no empiezas a apretar botones hasta que prendes y si prendió ya no lo lees la mitad de las capacidades no las usas muchas de las capacidades de un celular por ejemplo tampoco si tiene mil aplicaciones estás usando y ahí está el manual o el que dice no, yo no le presto a las redes sociales mi información porque no las comparto pero leíste el contrato que decía accept no, nada más diste accept y no leíste la información esa simpleza es la que hace que compres más teléfonos celulares como Apple ¿por qué? porque son más simples sacas de la caja prendes un botón ¿en qué país estás? conéctate al Wi-Fi listo esa simpleza es parte de lo que el consumidor demanda es la que vende mejor de lo que has visto en estas dos ediciones que se han hecho en el Ecuador de este evento ¿cómo sientes el mercado ecuatoriano? nosotros nos sentimos en una recesión con problemas económicos pero ¿cuál es tu feeling? mira, hay un crecimiento importante de compañías familiares hay compañías familiares grandes que están creciendo en el Ecuador todavía en un mercado local o un mercado regional regional andino pero están comenzando a abrirse en el mundo ¿le ves perspectivas interesantes? yo le veo yo le veo más perspectivas a través de tengo varios años ya trabajando consultorías en el Ecuador desde Ambato con compañías de zapatos plástico hasta compañías de lácteos aquí como industria láctea Tony como compañías de camarones que también existen en Guayaquil que conoces bien el mercado ecuatoriano compañías de plásticos he viajado por el mercado ecuatoriano creo que tienen varias oportunidades sobre la región andina y sobre Latinoamérica tienen muy buenas vías me encanta me encanta ese optimismo muchas gracias por haber compartido con nosotros y con ustedes queridos amigos estamos luego de una pausa y con nosotros 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 contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Puedo destacar a Paulina Reyes de la carrera de Derecho Aparte de ser madre, es una persona que tiene la perseverancia antes que nada La modalidad a distancia que ofrece la UTPL te brinda la oportunidad de que puedas hacerlo desde el lugar donde tú te encuentres Desde tu casa, desde tu trabajo Gracias UTPL por demostrarme una vez más que los sueños se pueden hacer realidad Modalidad abierta y sin distancia UTPL, decide ser más, inscripciones abiertas Hidalgo e Hidalgo Constructores Crea, edifica y construye Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país Obras de riego, drenaje y control de inundaciones Industria de la construcción Sadeamiento ambiental y agroindustria Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Estoy tan orgulloso de ti Has llegado muy lejos Has mantenido siempre tus principios Eres imparcial, objetivo y sincero Has aprendido lo que necesitas saber Sigue adelante Así es Diario La Hora Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal Diario La Hora Lo que necesitas saber Como siempre tenemos un segmento de la comunidad ¿Qué pasa con...? Automundo 2018 es el evento automotor más importante del Ecuador Durante los días 18 al 21 de octubre Este evento organizado por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Presentará al público las innovaciones del sector automotor del país Genaro Baldeón, presidente de la AEAD Nos dio su impresión y las expectativas con respecto a este evento El sector en el año 2018 viene en un proceso de recuperación Una dinámica que viene ocurriendo desde principios del 2017 Cuando se eliminó el sistema de cupos de importación Y una serie de medidas que distorsionaban el comercio y la actividad automotriz en general Este año prevemos cerrar con alrededor de 140 mil unidades comercializadas Es un crecimiento del 33% El empleo tiene también un crecimiento importante Podemos estar hablando de un 12% de crecimiento Estamos en alrededor de 30 mil trabajadores afiliados a la seguridad social Y es un crecimiento de cerca de 3 mil 300 trabajadores nuevos que se han incorporado Adicionalmente a esto también tenemos efectos positivos en la economía Uno de ellos es la mayor contribución y aporte fiscal de las empresas automotrices Durante el año 2018 tendremos un aporte solo por la comercialización de vehículos nuevos De cerca de 1.600 millones de dólares Automundo 2018 precisamente representará y reflejará este mejor entorno de la actividad automotriz del país Una mayor cantidad de modelos que están presentes actualmente en el Ecuador Podrán ser apreciados durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de este año 40 marcas, más de 200 modelos Tendremos alrededor de 20 lanzamientos de modelos nuevos en Automundo 2018 Y esperamos contar con una participación bastante significativa de ciudadanos de Quito y sus alrededores Alrededor de 55 mil personas esperamos que puedan visitar Automundo 2018 Y poder presenciar la gran oferta de novedades que nos presenta el sector automotriz Gracias queridos amigos por habernos acompañado a lo largo de este programa Esperamos que ustedes lo disfrutaron Queremos recordar también a quienes nos están mirando Que está vigente el decimoprimer concurso nacional de excelencia educativa Y sexto iberoamericano Ustedes tienen en pantalla las direcciones a las que pueden recurrir Para ver las bases del concurso Y también con ustedes queridos amigos estaremos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!